El mes de la herencia hispana. Fernando Morales es actualmente director de Latino Community Services, una organización sin fines de lucro que da servicio a pacientes de VIH y SIDA en la ciudad de Hartford. Fue coordinador de desarrollo de capacidades. Además, aportó al programa de familias saludables y comunidades. Fernando es una voz activa en la comunidad que lucha con el abuso de sustancias y personas latinas viviendo con el VIH y SIDA. Por eso, Univision se orgullece en presentar a Fernando Morales como un orgullo hispano. Gracias por ver el video.